En el marco de la Operación Columbia, la Policía de Colonia llevó a cabo 15 allanamientos en Montevideo, San José, Paysandú y Colonia este martes. Fueron detenidas 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres. Y en el marco de este operativo, que comenzó a investigarse en 2021, fueron incautadas varias armas, además de vehículos de alta gama. Siete vehículos, cinco armas de diferentes calibres, entre ellos 9 milímetros, 35 celulares, 390 gramos de marihuana, 150 cartuchos varios de diferentes calibres, dos minas telescópicas, dos PC, una balanza electrónica, 324.500 pesos, 1.300 dólares, 1.752 pesos argentinos. La organización transportaba la droga desde Montevideo a Colonia, desde donde se distribuía a otros departamentos. Y abastecían ventas de bocas de pasta base en los departamentos de Soriano, en los departamentos de Paysandú, en los departamentos de San José, en la zona de Juan la Casa y en la zona de Nueva Alvesia. La investigación permitió detener a uno de los principales distribuidores mayoristas, quien se encargaba de abastecer las bocas de venta. Este miércoles, la justicia celebró procesos abreviados con los 16 detenidos, estableciendo penas de dos a cinco años de prisión efectiva, salvo en algunos casos de arresto domiciliario parcial o con 24 horas. Se imputó, además de los delitos de tráfico de armas, de tráfico de sustancias estupefacientes, en las modalidades de suministro, de almacenamiento, de tenencia no para su consumo. También se imputaron delitos de receptación, fueron ubicados efectos que habían sido denunciados como sustraídos, por eso se imputó ese delito. También se imputó el delito de violencia privada, porque en algún caso en particular esta organización efectivamente ejercía de alguna manera ciertas amenazas a personas que debían dinero para que esas personas cumplieran con esos pagos de esas cuentas de dinero. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.